El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que si el imperio quiere avanzar, está dispuesto a llamar al pueblo a otra revolución con nuevas características, de la que no dio detalles. Durante una conferencia de prensa, el gobernante intensificó los ataques contra sus adversarios y los medios de comunicación a los que señaló de promover una guerra civil, y los desafió. No le tengo miedo a las mentiras de ustedes. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente, desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria. Ante la pregunta de si estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con Washington, respondió que si respetan a Venezuela, habrá nuevos diálogos. El presidente Maduro solicitó al Tribunal Supremo, señalado por su cercanía al gobierno, que realice un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria, tras tres días de reclamos por falta de transparencia y presiones internacionales. Gracias por ver el video.